Solo un pedacito, me partiste el corazón Ay, mi corazón, el mundo no va a tocar en tu mano Ahora puedo regalar que Un pedacito, a cada vez Solo un pedacito Ya no veníamos con eso, tú tomaste Y de tus besitos siempre tuve, baby Nunca me dijeron cualidad, porque estás No nunca me robando por la pantalla Ahora me lo pongo y cambiaré el sistema Tengo cantas nuevas, repartir el corazón Sin tanta pena, ahora te digo goodbye Mundo brindado, aquí ya no hay No me lo pongo de decir adiós Yo quiero repartir mi corazón Ahora te digo goodbye Mundo brindado, partir de ano No me lo pongo de decir adiós Yo quiero repartir mi corazón Acabó Mundo brindado, partir de ano No me lo pongo de decir adiós Yo quiero repartir mi corazón Mundo brindado, partir de ano Tú me partiste el corazón No me lo pongo de decir adiós No me lo pongo de decir adiós Yo no te 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 lo pongo de decir adiós